Las españolas nos organizamos alrededor del 8M, que también yo creo que conseguimos traspasar fronteras y hemos creado ahí unos vínculos sororos muy interesantes. Yo he defendido siempre que el feminismo está vinculado a una política de lo común porque son las mujeres las que hoy en todas partes del mundo están defendiendo precisamente no solamente los recursos comunes sino las prácticas comunitarias que son necesarias para gestionar, mantener y hacer pervivir esos comunes y esos vínculos y esos afectos que son necesarios también para gestionarlos y mantenerlos. Por esa causa estamos acá, por la causa de este planeta más que nada, por esta tierra, que nosotros queremos que nuestros territorios sean libres y que todos comprendan que nosotros estamos luchando por todos, no por nosotros mismos. El terricidio es el asesinato a las fuerzas espirituales de las naturalezas, a las fuerzas que protegen los bosques, los ríos, las fuerzas que habitan en toda esa naturaleza. Somos mujeres y somos madres, somos hermanas y somos nietas de todas las mujeres que se han muerto y de todos los chicos que sufren y de todas estas personas y de todas estas causas que no se aclarecen. Nosotros necesitamos apoyo ahora, necesitamos presencia de personas porque hoy estamos acá, mañana no sabemos si nos vienen a agarrar, no sé, de los pelos de esto. Nosotros vamos a plantarnos, no hay problema, estamos acá, no estamos haciendo daño, no estamos haciendo nada. Cuando uno vivió gran parte de su vida bajo las dictaduras, cuando lo pasó a mí, entonces aprovechemos chicas todo, todo micrófono que les pongo en delante, todo lugar a las que las inviten, la discusión, el intercambio, porque esto es lo que va tejiendo este tejido que cubre ahora y que permite que mañana se vea caído sin traje. Pero tú tienes necesidad de comunidad. ¿Qué hace el feminismo? Ofrecer comunidad. Ofrecer comunidad, pero otra comunidad, una comunidad porosa, incluyente, una comunidad donde los vínculos y los afectos son importantes, donde nadie se queda afuera y donde nadie se queda atrás. Y lo que hay primero que entender es que esa soledad existe y que esa soledad hay que atenderla. La disputa es por el sentido común, el bien y el mal. Los valores, supuestamente, quienes gobiernan hoy de Argentina representan los valores, la república, y la verdad que es muy difícil a veces porque lo más difícil es no reaccionar con mucha fuerza. Para nosotros, que los conocemos, es clarísimo. Ahora, ¿cuál es el desafío? Que la gente los conozca. Poder quitarle las máscaras y que se los vea tal cual son. Entienden que hay personas que merecen vivir y personas que no. Y que la organización y la lucha no son una opción en nuestra ciudad de Buenos Aires y que el espacio público no es de todos los días. Y además de resistir a dos formas, digamos, de monstruosidades que tenemos delante. Una es el antifeminismo brutal, el huliganismo machirulo de la extrema derecha que están dispuestos a aniquilarnos sin ningún miramiento. Y además tenemos otra monstruosidad que es ese feminismo liberal y que orilla al 99% de las mujeres. Ese feminismo no es feminista, no nos interesa, y hoy se cuela como un feminismo en buena parte de los programas de muchos de los partidos. Vamos a cambiarlo todo desde la pedagogía que enseñan estos encuentros, que es que hay que debatir y también poner el cuerpo. De eso estamos totalmente convencidas. Y qué mejor que las feministas para revertirlo y desarticularlo con sensibilidad, con solidaridad y con encuentro. Vamos a derribar las barreras culturales, vamos a terminar con el machismo, vamos a terminar con el patriarcado, pero con un feminismo popular. Yo creo que nosotros tenemos que hacer un feminismo claramente politizado, hacer un vínculo entre un montón de causas que están lideradas por mujeres y en buena parte nuestra misión aquí es observar, aprender, conectar y sobre todo, bueno, conoceros y tomar nota de todo lo que estáis haciendo en cada uno de vuestros estados, en cada uno de vuestros países. Y la verdad, mil gracias, soy un ejemplo, francamente, para todas las feministas en el mundo. De eso estamos convencidas. Y ahora que estamos juntas, y ahora que estamos juntas, y ahora que sí nos ven, y ahora que sí nos ven, abajo el patriarcado se va a caer, se va a caer. Abajo el patriarcado se va a caer, se va a caer. Arriba el feminismo que va a vencer, que va a vencer. Arriba el feminismo que va a vencer, que va a vencer.